De estos coiretas sin que cambiarás Por la aventura que tuya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tardes mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Deje olvidando de estos coiretas sin que cambiarás Por la aventura que tuya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Gracias La temporada ciclónica se inicia el 1 de junio y termina el 30 de noviembre Según la definición de la Organización Meteorológica Mundial A continuación, detallamos algunas medidas de seguridad Que hay que tomar en cuenta antes de un fenómeno atmosférico Acuda a la Unidad de Protección Civil o a las autoridades locales Para saber si la zona en que vive está sujeta a este tipo de riesgos Preste atención a los informes oficiales de radio, televisión y prensa escrita Seleccione cuidadosamente las zonas de mayor seguridad Asegure las puertas y ventanas con soportes adicionales de hierro que resistan el golpe de fuertes vientos Asegure los vidrios de las ventanas con cinta o papel adhesivo especial para evitar que alguien resulte herido Analice las probabilidades de tener que evacuar su hogar Corte las ramas de los árboles que podrían desprenderse y causar daño Prepare alimentos enlatados, atún, frijoles, sardinas, leche y otros que no necesiten refrigeración Almacene agua purificada o hervida en envases con tapa Tenga a mano una radio y linterna de pilas con repuestos necesarios Mantenga un botiquín de primeros auxilios Si las autoridades recomiendan evacuar el área o casa donde vive, no lo piense Hágalo Esta recomendación se basa en el conocimiento de peligrosidad del huracán Mantenga la calma y tranquilice a sus familiares Una persona alterada puede cometer muchos errores Mantenga la sintonía De extremo a extremo seguirá ofreciendo medidas de seguridad en caso de emergencia Ahí está Un lugar especial Cuando vas a Nueva York en cualquier esquina se habla de T.T. Ruby La voz más alta del merengue esta noche Esta noche el 23 de agosto La voz más alta del merengue es Ruby Pérez El mejor repertorio El de Ruby Merengue romántico bailable del más alto nivel Esta noche es Ruby En T.T. Ahí está Ahí está la gente buena Para disfrutar del mejor lugar Esta noche es Ruby Y el lunes 27 ¡Uepa! El lunes 27 Una superestrella Del movimiento humano La más dura milta Es de T.T. 212 687 21 31 Venga la más dura Lunes 27 de agosto Contigo yo fui bacana Tú sabes que todo se lo daba Tú eras muy buena contigo Y tú a mí se falta siempre De nuevo El más importante Una vida tan vacía El más importante Espectáculo romántico El Mauna Loa Restaurante y Lounge Presenta Viernes 7 Sábado 8 Y domingo 9 De septiembre A la superestrella romántica De la república Anthony Ríos Exitoso José Pina Entertainment Presenta En el Mauna Loa De New Jersey Anthony Ríos El repertorio completito Como un regalo De Anthony Ríos Para esa dominicalidad Que siempre lo ha Respaldado Tres noches de concierto Cena romántica Con el artista más completo De todos los tiempos Anthony Ríos Cantando todos sus éxitos Viernes 7 Sábado 8 Y domingo 9 De septiembre A extremo En este momento Tengo importantes recomendaciones Que hacerles Ropa como la que llevo puesta Todos los días Las puedes conseguir en exchange Segundo nivel de plaza Las Américas 2 Pero también El segundo nivel De belleza y chamol Puedes conseguir estas camisas Estos jeans Las correas Los accesorios Para el hombre La mujer moderna Lo puedes conseguir En esta super boutique Super bien ubicada Con mercancía de primera Siempre muy exclusiva Y semanalmente Estamos recibiendo mercancía Para que toda nuestra clientela Este al último grito de la moda Exchange Recordarles también Que en el mercado local Están disponibles Las fajas más famosas Para cada ocasión Llama a los teléfonos Que aparecen en pantalla O aprovecha Nuestros precios de introducción Todavía en el mercado En República Dominicana Y en la sucursal De La Romana Tenemos descuentos extra Para toda nuestra clientela Faja Samantha El cuidado de mi ropa Como siempre Las mejores manos New York Dry Clean La mejor lavandería Dos sucursales Para tu conveniencia Una en la Brown Lincoln Y una en la Avenida Bolívar New York Dry Clean La mejor lavandería Bueno y Cool Bar Se revienta de gente Porque este próximo Jueves 30 de agosto Llega la diva del merengue Miriam Cruz En todo su esplendor Con todo el repertorio musical De grandes éxitos Que la ha hecho grande A Cool Bar de la Venezuela Para reservaciones Llama con tiempo Al 809-729-6686 O al 829-450-2665 Miriam Cruz Llega a Cool Bar de la Venezuela Con un super fiestón Que no te puedes perder Bueno y mi gente De la Florida Ya tienen un nuevo lugar Donde embellecerse A los hombres Y por supuesto Ponerse al último grito De los cortes de moda En la 3480 Red Road 57 Avenue Ahí está El Patrón Barber Shop En Miramar, Florida Quieren mandar un saludo Super especial Y muchas felicitaciones A mi hermano Toñito Que está de fiesta De cumpleaños El propietario De esta super barbería Que abre sus puertas Muy próximamente En la ciudad de Miramar, Florida Así que Toñito Para ti Muchas bendiciones Muchas felicidades De parte de mi De Alba Y de todo el equipo De aquí De Extremo Extremo Que la pases muy Pero muy bien El Patrón Barber Shop Bueno y después De estas importantísimas Recomendaciones Yo paso Al otro extremo De este escenario Con mi compañera Nayori Reyes Que tiene todos Los avances tecnológicos A cargo de Isaac Ramírez Y su Tecnología Extrema Adelante Que bello mi Alex Muchas gracias Así es como tú Haces la introducción Estamos en Tecnología Extrema Con el queridísimo Aquí por todos Isaac Ramírez Que desde que llega No lo dejan tranquilo Actualízame aquí Ayúdame aquí Buenas tardes Buenas tardes Amor Bien Bueno verte en este día Lluvioso Si No tengo nada que ver Con la tormenta Ni con todas las cosas Que han cancelado No fuiste tú Topic 3 días consecutivos Yo mismo me asusté Pero Isaac no tiene nada que ver Con la tormenta De lo que sí tienes que ver Es de la información Que quieres compartir Con todos nosotros Y vamos de inmediato A pasar con esas estadísticas Hace algunas semanas Estuvimos hablando De la incidencia de Twitter En Latinoamérica Y el Caribe Ahora vamos a ser El terreno De Facebook Que ha sido Yo diría que Twitter goza de gran privilegio Pero Facebook es Como la madre De las redes sociales 901 millones de usuarios Así que Es un número respetable Muy respetable Muy Pero siempre hablamos De Estados Unidos Cuando hablamos de estadísticas Usualmente No tenemos las estadísticas O No la buscamos bien Cuando A Latinoamérica se refiere O específicamente El Caribe Un dato interesante Es A junio Del año pasado Teníamos 116 millones De usuarios En América Latina A este año Estamos hablando De 168 millones Eso Vamos muy bien Vamos muy bien Porque Toda esa inversión Se hace en publicidad Y se está haciendo En muchísimos campos Por ejemplo Los fanpages De las marcas Ya están más sólidos A través de ellos Pueden tener contacto Interacción Con todo lo que son Sus usuarios Sus seguidores De la marca Gratuito 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 Obviamente Cuando hablamos De por ejemplo Mujeres Te gusta A nivel de mujeres Y entre hombres El 51% Son mujeres En esta red social Y en América Latina Restante 49% Obviamente Esto hablamos Muy bien De lo que es La distribución de edad La mayoría Está entre 18 y 24 Así que si tú tienes Publicidad O tienes algún tipo De productos Ya sabes que Entre 18 y 24 Son los que más Están utilizando Facebook En toda América Latina Y el Caribe Cuando hablamos De países Por ejemplo Cuando uno está En Facebook Puede hacer check-in O puede registrarse En un lugar O decir estoy aquí México Está como los países Que más check-in Se hacen En América Latina Estamos hablando Del centro histórico De México Todo lo que tiene que ver Con su cultura Yo estoy haciendo check-in En todos los monumentos En el aeropuerto De México De Acapulco Es uno de los sitios Entre los cinco Que más lugares Se hacen check-in En Facebook Y los países De Latinoamérica Y el Caribe Está por rango Y creo que son Tres grandes O tres primeros lugares Tres grandes ¿Corresponden? Bueno, yo voy a empezar Con nosotros Ah, bueno De nuestro avance Sí, sí, sí 2.6 millones De dominicanos En la red social De Facebook O por lo menos Que han dicho Que son dominicanos A nivel de crecimiento Estamos hablando De países como Brasil Que tiene 50 millones Es el número uno Número uno Número uno Obviamente Brasil Tiene Orkut Que es otra red social Que más o menos Se entiende en ello Yo realmente Nunca he entrado Desde la parte de Google Así que estaría Andando por ahí Otro de los países Definitivamente México Y Argentina En ese mismo orden Brasil, México Y Argentina Son los tres Con más posicionamiento Con más cantidad De personas En la red social De Facebook A mí me parece Maravilloso Lo que está pasando Facebook Ha comenzado A remontar A muchas personas En épocas pasadas Comienzan a buscar Y a... Alguna cosa No conviene No, no Hay una foto Por ahí De un álbum escolar Que no la quisiera Que no la quisiera Tener nadie Pero mira Graduación De pre-primario No, no, no Dos colitas Dos colitas La ventana El pajonazo O el pajonazo En mi caso cabello Pero era tenso La cosa Verdad que sí Verdad que sí No, pero mira ¿Tú te acuerdas Que hablábamos De Instagram? Sí Pues ya finalmente Aprobaron la compra Y ahora el valor Recuérdense que Facebook Pagó mil millones Por Instagram Ajá Hoy cuesta 783 millones Ok Entonces Vamos a cambiar De tema Vamos a ver Esas cifras A mí me ponen así Tanto dinero En pocos días Realmente hay una gran noticia Sí Por parte de una De las telefónicas nacionales Que ha traído un equipo De manera exclusiva Y aquí tú lo tienes Con vosotros Este programa Es un privilegiado Porque pocos programas Yo te lo voy a dejar a ti Ven Pocos programas Tienen Como le voy a decir Lo lanzaron Hace 72 horas Y ya ya lo tienen En sus manos Este es el Huawei Accent De los amigos De Eh Eh Ya Ya va a estar probando Va a estar probando Miren que chulo Estamos hablando Miren la imagen Cómo se ve Me ayudan por acá Por favor Miren Nítida Se ve la imagen Esto es Android 4.0 Está chulísimo Ice Cream Sandwich Tienes una cámara De 8 megapíxeles Carlitos Carlos Reyes Se lo va a regalar A Sandra Eh Cuántas cosas Ok Es lo que se averigua El caso Entonces lo que se averigua La azuncia Déjame terminar con las características, eso está muy fuerte, ahí, 4.3 pulgadas la pantalla, tienes una Ice Cream Sandwich, es la última versión disponible, definitivamente a lo largo del procesador Dual Core a 1.5, por lo tanto es súper rápido, tiene una cámara de 8 megapíxeles, puede grabar.